Quédate a ver este vídeo porque seguramente te va a resultar muy útil lo que te voy a explicar y es que hoy voy a hablar de lo que es el refuerzo intermitente y tú me dirás bueno y eso qué es pues el refuerzo intermitente es algo que quizás estás viviendo y ni siquiera te das cuenta qué tal cómo estás espero que estés muy bien y como siempre digo si te gusta mi contenido suscríbete que es gratis ya sé que lo digo siempre pero pues lo diré porque para una cosa que es gratis que es gratis hay un botoncito por aquí le das al botoncito te suscribes hay una campanita la activas para que cada vez que llegue un vídeo te avise y súper importante le das un like que está por aquí abajo un pulgar hacia arriba que eso pues nos ayuda a que la comunidad sea cada vez más grande también te digo que me puedes dejar aquí abajo en los comentarios de lo que te gustaría que hablara en el siguiente vídeo los leo te escucho porque para mí tu opinión es importante y ya dicho esto vamos a empezar al lío el refuerzo intermitente a qué se le llama refuerzo intermitente pues te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo imagínate bueno o imagínate no porque a lo mejor lo estás viviendo pero bueno estás con una persona vale que un día te muestra mucho interés te dice que te quiere que le encantas lo da todo y al cabo de unos días ese interés parece que va menguando que cada vez es menos y notas cierta distancia notas cierto desinterés y luego esa persona vuelve otra vez al principio como si no hubiera pasado nada y te quiere le encantas mostrar un interés etc etc detallista etc etc y esta persona se vuelve a apartar y cuando tú le preguntas a esta vez oye qué está pasando no está todo bien siento lo mismo no hay problema eres tú y vuelve a mostrar otra vez el mismo interés y así consecutivamente a esto se le llama refuerzo intermitente el voy vengo voy vengo te quiero ahora no ahora me interesas ahora no me interesas y a esto a este comportamiento se le llama refuerzo intermitente y cuál es el problema de este comportamiento que es muy adictivo que genera mucha adicción porque porque os voy a aplicar algo técnico que tiene que ver con nuestra cabeza nuestra cabeza siempre busca la gratificación instantánea entonces qué pasa que cuando esta persona te ha dado todo lo mejor te ha hecho sentir espectacular y luego al mismo tiempo te ha hecho sentir lo peor y te ha despreciado y te ha mostrado desinterés esto lo que genera es una adicción en la cabeza porque nuestro cerebro quiere volver a sentir lo que esta persona en algún momento te hizo sentir y por alguna razón obvia lo malo y se queda con lo bueno entonces cuando tienes este comportamiento de sí pero no de idas y venidas tu cabeza siempre se queda con el sí con lo bueno que has vivido con esta persona con el interés que te ha mostrado con todo lo bueno y pasas por alto todo lo malo y eso genera mucha adicción y eso lo que genera es que te sientas incapaz de poder dejar esa relación o que te encuentres una relación así y te preguntes o tengas dudas de por qué se comporta esta manera pero al mismo tiempo tampoco seas capaz de dejar esa relación y para darte cuenta de esto es importante de que detectes que ese comportamiento tiene una explicación y que no es sano obviamente ninguna relación que está basada en idas y venidas es sana una relación sana tiene que tener cierto equilibrio en todos los aspectos lo que no puede ser es que yo un día te diga que te quiero y que me encantas y te demuestro todo y luego en unos días cambia mi actitud y me muestre más distante y ya no quiera verte tanto y te ponga excusas y luego al cabo de los días vuelve a otra vez a verte y todo súper intenso y estos altibajos no son no son de una relación sana como digo una relación sana tiene que tener cierto equilibrio cierta estabilidad una línea plana vale no puede ser que estemos hoy arriba y mañana abajo y mañana y pasado arriba y luego abajo y así continuamente a este tipo de comportamiento se le llama refuerzo intermitente y genera mucha adicción te lo digo porque porque muchas personas en esta situación se pueden sentir culpables por sentirse como se sienten es que no entiendo por qué actúa de esta manera me confunde y no sé cómo actuar y me siento culpable porque es tan maravilloso o tan maravillosa en ciertos momentos y luego es todo lo contrario que bueno se vuelve un cacao mental al final acabas hasta dudando de ti mismo y qué es lo que hay que hacer cómo hay que actuar en estas situaciones pues seguramente si me conoces y ves mi contenido sabrás lo que te voy a decir no obviamente es una relación tóxica estás en una relación tóxica y en este caso no es por ti porque obviamente tú te estás comportando bien en este caso es por la otra persona pero ante una situación como esta ante un un refuerzo intermitente como este lo que tienes que hacer es irte es alejarte porque tienes que entender que este comportamiento te hace sentir como te hace sentir o sea tiene una explicación no es culpa tuya si yo te explico esto y lo entiendes como ostias ahora me doy cuenta porque me genera esta adicción esta situación ahora me hará me doy cuenta porque tengo tantas dudas ahora me doy cuenta de que este comportamiento que tiene esta persona tiene una explicación y la explicación es que se llama refuerzo intermitente que por eso es tan adictivo y te voy a decir más se hizo un estudio hace bastante tiempo no recuerdo ni siquiera cómo se llama pero lo he leído que trataba de que una rata iba a un lugar concreto y apretaba apretaba una palanquita y le salía una comida una un premio una chuchería no y iba otra vez le apretaba la palanquita y le caía y así sucesivamente hasta que llegó un día que le dio la palanquita no cayó nada pero qué creéis que hizo la ratita seguir yendo a darle a la palanquita porque su cerebro igual que nuestro busca ese refuerzo perdón busca esa recompensa instantánea y de alguna manera se generó una adicción y esa ratita se hizo adicta a darle a la palanquita y que cayera la comida lo mismo pasa con esta persona te vas vuelto adicto o adicta a esos buenos momentos y pasas por alto lo malo y te quedas con lo bueno vale es un estudio psicológico no es que lo diga yo no me lo invento yo está demostrado entonces es normal que en cierta manera genere ese esa adicción en ti como digo te tienes que apartar o sea tienes que tener muy claro y esto te va a ayudar en cualquier tipo de relación tienes que tener muy claro qué es lo que quieres tienes que tener muy claro qué tipo de relación quieres qué tipo de persona quieres hay que ser un poco flexible obviamente porque no todo el mundo es igual y no todo el mundo siente de la misma manera y demuestra de la misma manera entonces se trata de tener cierta flexibilidad para poder acomodarnos mutuamente pero tienes que tener eso sí unos mínimos que yo llamo innegociables oye lo que sea que sea para ti no cierto tipo de cosas que digas mira si yo no sé si no es detallista ya no es que ni siquiera voy a dar pie a empezar nada con esta es que ni siquiera lo voy a conocer porque para que no sea no tiene sentido ya ya me está fallando en algo que para mí es importante y que no es negociable entonces hay que tener muy claro siendo flexible qué tipo de persona quieres qué tipo de relación quieres qué tipo de cosas no negociables tiene que tener esa persona y regirte por eso lo que no puede ser es que venga la primera persona que te guste un poco y que actúe de esta manera y que tú te dejes llevar y es por eso en cierta manera por no tener muy claro lo que uno quiere porque mira por mucho que sea adictivo esta situación si yo por ejemplo hablo de mí personalmente vale si yo que tengo claro lo que quiero respecto a una relación vale si a mí me llega una persona y un día me dice que le encantó y luego se pasa tres días sin hablarme por ejemplo y este es un comportamiento que se que se da de manera habitual yo enseguida lo detectó digo toma por saco se acabó por mucho que me guste la persona o por muy buenos momentos que viva con ella en ese momento si es tan intermitente si es tan incoherente no lo quiero para mi vida y eso solo depende de mí ahora si yo pues no tengo claro lo que quiero y voy con cierta necesidad la primera persona que llegue me de un poquito de cariño aunque se comporte mal conmigo yo me voy a quedar con eso porque prefiero eso que estar solo por ejemplo entonces también tiene que ver mucho contigo esta situación que estás viviendo con esa persona obviamente no es para que te culpes simplemente es para que reflexiones y te hagas responsable no que realmente si estás en esa relación tan intermitente es porque tú lo estás permitiendo y tú lo estás eligiendo en cierta manera porque si dijeras hasta aquí pues oye se acabó pero bueno simplemente en este vídeo quería explicaros un poquito de qué consta el refuerzo intermitente y por qué es tan adictivo para que oye lo entiendas lo identifiques no te sientas culpable por sentirte como se sientes ni te sientas culpable por estar en esa situación pero si toma acción si toma decisiones mira yo siempre digo lo mismo si una persona desde un principio te ofrece esto qué crees que te va a ofrecer cuando pase más tiempo crees que te va a ofrecer más cosas y mejores no te va a ofrecer lo mismo o menos eso te lo digo yo así que bueno espero que te sirva este vídeo que haya aclarado ciertas dudas que sobre todo tienes de amor propio y autoestima que aunque te duela alejarte de esa persona entiendas que no es sano y si tú quieres una relación sana ahí no es no la vas a tener al menos bajo esas condiciones y difícilmente esa persona si ya se comporta así va a cambiar y te va a ofrecer lo que te mereces porque ni siquiera el seguro sabe ni lo que quiere eso es es como decirlo es un modus operandi hay gente que tiene sus propios modus operandi y que no podemos cambiar que hay gente que tiene para ofrecer lo que tiene para ofrecer y no puede ofrecer más o no sabe o no quiere ofrecer más y nosotros somos responsables de decidir si lo que nos ofrece esta persona es lo que queremos o no punto bueno ya no te doy más la tabarra espero que te haya servido esta vez si ya me despido espero que te haya servido el vídeo que hayas entendido lo que es el refuerzo intermitente que hayas comprendido que por qué es tan adictivo y que tomes las decisiones adecuadas y te vuelvo a repetir que si te gusta mi contenido te suscribas que es totalmente gratis que está por aquí el botoncito que le des a la campanita para que te llegue siguientes vídeos y que le des un like que para mí es importante porque nos ayuda a hacer crecer la comunidad también escríbeme si quieres que hable de algo en concreto en el siguiente vídeo nos vemos chao